Muy buenas nakamas, ¿qué tal estáis? Espero muy bien. Hoy os traigo el análisis y la review del episodio One Piece 1014 porque sí, One Piece por fin ha vuelto, no sé cuánto tiempo ha pasado, sinceramente, creo que ha pasado como un mes. Y lo primero que quiero comentar, antes de empezar a analizar el episodio y eso, como siempre hacemos, ver los puntos y tal, las curiosidades, y que os verá comentando qué tal fue el episodio, lo primero que quiero hacer es comentar un poco lo que ha sido este tiempo sin One Piece porque me ha sorprendido bastante. La mayoría de personas que veis estos vídeos a lo mejor no vais al día con el manga y soy consciente de ello, por lo que ya sabéis que nunca hago spoilers en estos vídeos, pero sí que he de comentar que, claro, al estar el manga en un punto tan alto de nivel, de cosas impresionantes que están pasando, evidentemente, no voy a hacer spoilers, pues me ha sorprendido saber que con la vuelta de One Piece, del anime de One Piece, mejor dicho, el episodio 1014, ha sido como que sí, One Piece es una serie muy importante para mi vida, pero como en mi vida también están pasando otras muchas cosas importantes, sobre todo en el trabajo, pues es como que no lo he sentido tanto, ¿sabéis lo que quiero decir? Pensé, sinceramente, que echaría más de menos One Piece y no ha sido así. Cuando finalmente me puse el episodio con Aniki, me parece que el pasado domingo, pues vale, vi el episodio, me alegré de volver a ver One Piece, lo disfruté como disfruto todos los episodios, sean mejores o peores, sí, pero sí que me quedé con la sensación de que, bueno, pues One Piece ya ha vuelto, ha sido como 3 o 4 semanas, casi un mes o lo que haya sido, y no me parece que haya pasado tanto tiempo, no me parece que lo haya sufrido, que lo haya echado tanto de menos. Reitero que me sorprende bastante porque es una serie muy importante para mi, mi serie favorita, traigo vídeos a YouTube sobre esto, me ha enamorado la serie, es muy importante para mi, pero me sorprende que le haya echado tan poco de menos, imagino que es porque yo sigo el manga también y todavía he tenido One Piece, aunque no sea en forma de anime, el manga ha estado espectacular, con grandes revelaciones, pero no sé, no tengo la sensación de que One Piece me esté gustando menos ni tal, pero sí que es verdad que no lo he echado de menos, o al menos no lo he notado tanto, también hay que decir eso, que estoy con otras cosas en mi vida, he traído menos vídeos a YouTube, tengo mucho trabajo, y está habiendo cambios en mi vida y decisiones que tengo que tomar, entonces bueno, a lo mejor todo eso ha afectado a que no note tanto la ausencia de One Piece en mi vida, por muy importante que sea para mi, pero bueno, quería comentarlo con vosotros, simplemente es mi opinión, lo que yo he sentido, y nada, dejadme vosotros en comentarios también cómo habéis sentido este hiatus, entre comillas, o este tiempo que hemos estado sin One Piece. Sin más que decir, Nakamas, os recuerdo que me ayudaréis muchísimo dejando un buen like en el vídeo, suscribiéndoos al canal si aún no lo habéis hecho, ya sabéis que luego os podéis desuscribir si no os gusta mi contenido, pero bueno, ya que estás aquí, suscríbete, y también podéis haceros miembros del canal para disfrutar de ventajas, como puede ser el emoji de Apis. Así que nada, Nakamas, comencemos con el análisis de One Piece 1014. Lo primero que veríamos, aparte de, bueno, un poco de recuerdo de lo que fue Easy Yamato en los anteriores episodios y todo eso, serían los samuráis que están en esa sala, donde está Queen, donde está todo el mundo, básicamente, últimamente los episodios. Yo no sé ni cuántos episodios llevamos de aquí, a lo mejor también por el hiatus este que hemos tenido, pero llevamos aquí muchísimos episodios parados, aunque bueno, están pasando cositas, obviamente. Pero bueno, lo primero que veríamos serían los samuráis protegiendo a Chopper, porque este está creando el antídoto, el antivirus, o como queramos llamarlo, para esta enfermedad que está causando los onis de hielo, gracias a las balas excitantes de Queen. Vemos como Marco está utilizando su fruta, su increíble fruta, la Tori Tori no Mi modelo Fénix, para quemar a los onis de hielo y revertir los efectos de crearse estos demonios. De esta forma están ganando algo de conciencia, ya no están tan locos como antes, que simplemente atacaban, convertían a los demás en hielo, propagaban este virus... Así que bueno, la fruta de Marco, con este fuego que no quema, sino que les cura de esta forma lo de ser un onis de hielo, pues está siendo bastante útil. También veríamos como Queen ordena a todos los esbirros de caído que ataquen a Marco, pese a que Marco está ayudando a todos a que no se convierten en onis de hielo, porque precisamente el aliado de los esbirros de caído, el que en teoría es su aliado, Queen, les ha convertido en esos demonios, y aún así les estaría dejando morir y todo eso, y Marco les está ayudando, pero aún así, Queen les obliga a todos, les ordena más bien, que ataquen a Marco. La verdad es que pese a ser esbirros de relleno, y ser esbirros de caído y tal, y está claro con quién van, pues aún así, dudan bastante de atacar a Marco, pese a ser su enemigo, porque les ha ayudado, pero finalmente acabarían atacándole. Pasamos al punto número 2, también en esta misma escena, pero bueno, lo he querido separar, porque Marco pide a Brooke y Robin que continúen con su camino, es decir, que sigan avanzando por el castillo, sigan subiendo, sigan peleando con quien tengan que pelear, o que hagan lo que tengan que hacer, que él está ahí bien solo. Así que veríamos una buena escena en la que Marco sigue peleando con estos esbirros de caído, él solo se deshace un montón de ellos, con su fuego, con su fruta... Vemos como Marco se ve como una komonomi muy especial, la verdad, tenemos que saber más de esta fruta, porque claro, le están atacando los esbirros de caído, pero el cuerpo de Marco se comporta como una logia, todo lo contrario a lo que podía pasar con Kurohige, que con su yami yami no mi, pese a ser logia, recibe ataques físicos y tal, y no es imbatible, ni es intangible, por así decirlo. Finalmente vemos lo que ya sabíamos que iba a pasar, Marco se convierte en taxi, porque agarra a Zoro y comienza a elevarle para poder llevarle por el agujero que hay arriba, para poder llegar al domo del castillo, bueno al domo, ya sabéis, al techo. Llegar a la parte más alta en la que están ahora mismo caído y big mom, pues Marco se va a encargar de esto, mientras que Marco le dice, pero tú no tienes miedo de enfrentarte a caído, o sea, ¿por qué estás tan tranquilo Zoro? Y Zoro le dice que no tiene ningún miedo de enfrentarse a caído, pese a ser un yonko, o a big mom, claro, y que si su capitán da la orden, pues lo va a hacer y ya está. Y estas son las clases de palabras que nos encantan, ya sea en cualquier mugiwara, en Sanji, en Zoro o en quien sean, estas palabras de fidelidad a Luffy nos encantan a todos como fans. Pasamos al punto número 3, Nakamas, un pequeño flashback, mientras Marco subía con Zoro, sobre los piratas de Shirohige, Ace, Marco y todos en el pasado. Shirohige está hablando con Ace sobre el puesto de segundo comandante, el cual ocupó Oden en el pasado y que ahora pasaría a ocupar Ace. Vemos a Marco en una escena muy muy cruda de humor negro, por así decirlo, en la que está practicando canibalismo, o sea, no sé cómo One Piece llega a estas cotas de brutalidad. One Piece no os tiene acostumbrados a este tipo de escenas tan violentas, incluso canibalismo, pero bueno, aquí lo tenemos. Por fin se nos responde a una de las preguntas que más nos hemos hecho, después de conocer toda la trama de Wano, lo que ha pasado con ellos, con Oden, que perteneció a la tripulación de Shirohige y también a la de Roger, y es porque Shirohige, con toda su tripulación, nunca hizo nada para atacar Wano, para atacar a Kaido más bien, por haber matado a Oden, y estar castigando todo ese país por mucho que esté aislado. Tal y como dicen los piratas de Shirohige, dando una explicación un poco vaga, pero que puede tener sentido, es que no quieren comenzar allí una guerra, porque entonces morirían muchísimos inocentes en Wano. Pero vale, esto vale como argumento, y por fin nos responden a esta pregunta que todos nos hemos hecho. Pero si lo piensas, los inocentes de Wano también están sufriendo estando caído ahí, entonces no le estás haciendo un favor sin ayudar para que mueran peleando, quiero decir, los inocentes de Wano ya están sufriendo estando ahí caído. Sería mejor intentar ir y ayudar, ahora que Shirohige por lo menos estaba vivo y podía pelear todavía con Kaido, o liberar Wano, lo que sea, si es que es lo que quería para vengar a Oden, que dejarles a su suerte y ya está, ¿no? Y de igual forma dicen que no, no podemos caer en una gran guerra, porque entonces morirían inocentes y la gente lo puede pasar mal y todo eso, tal y como explica Marco a Ace, porque Ace sí que quería ayudar y pelear con Kaido y matarle. Pero bueno, si lo pensamos es lo que Luffy está haciendo ahora, ¿vale? Todo el mundo quiere participar en la guerra, bueno, la gran mayoría de los que lo conocen quieren participar en esta guerra de Onigashima, pero vamos, también van a morir inocentes, también es una guerra, pueden morir civiles, pueden morir cualquier persona, entonces bueno, Luffy está haciendo todo eso que decía Marco que no se podía hacer, incluso Marco ahora está participando, pero bueno, como explicación, pues está ahí. Mejor esto, a que haya un hueco en la trama y no se explique nada, ni se pregunte ni se responda en ningún momento de la serie. Hay una frase muy importante de Shirohige con la que yo me quedo personalmente y es que Shirohige le dice a Ace, vamos a ver, si Oden no pudo matar a Kaido, ¿tú qué te crees que vas a hacer? Algo así, en plan de tú menos. Y me hace pensar en que claro, yo tengo entendido que Oden era muy poderoso, imagino que todos vosotros también lo pensáis, pero aquí es como que Shirohige está situando a la fuerza de Ace por debajo de la de Oden. Para mí personalmente la fuerza y el nivel de poder que llegó a tener Ace en One Piece, pues es un misterio simplemente, es un misterio porque desde pequeño tenía Haki el rey, Haki el conquistador como queramos llamarlo, tenía una logia, está claro que podría utilizar Haki pero por las condiciones de Marineford pues no podíamos verlo, y todo ese tipo de cosas, era el hijo del rey de los piratas, estaba en la tripulación de Shirohige como el tercero más fuerte, al menos en la escala de poder o la jerarquía mejor dicho, pero el nivel de poder de Ace siempre ha sido un misterio en la serie y encima le hemos visto ya que pues ha perecido, ya no podemos ver más sobre él y sobre su nivel de poder. A lo que quiero llegar con esto es que bueno, yo pienso que sí que es creíble que Oden llegase a ser más fuerte que Ace. Oden realmente ha entrenado durante mucho más tiempo, era muy poderoso, le hemos visto a Meise con Shirohige, cosa que Ace también hizo, intentó pelear con Roger y Roger le mandó a volar, eso sí, pero yo que sé, al menos hemos visto un Oden mucho más maduro, un Oden mucho más épico, con mucha más edad que lo que vimos de Ace, entonces bueno, se puede entender que Ace a lo mejor tenía más potencial, pero Oden llegó a ser más fuerte. Si me preguntáis a mí, yo creo que Oden llegó a ser más fuerte de lo que llegó a ser Ace, los dos han muerto ya tristemente en la serie, entonces no podremos compararles de alguna forma ni hay respuesta oficial. Para mí, Oden sí que es más fuerte que Ace, o ha sido más fuerte que Ace, dejadme vosotros en comentarios qué pensáis sobre esto, pero vamos, aquí Shirohige lo deja un poco entrever, en plan de mira, si Oden no pudo con Kaido, tú no puedes Ace, tú menos. Veríamos a Shirohige pegarle en la cabeza a Ace y dejarle medio tirado con chichones, un poco una escena parecida a las que Garp tiene con Luffy, o Nami con Luffy también, todo el mundo pegando a Luffy. Aquí también veríamos a Ace recibir un poquito de paliza y queda bastante gracioso, y también veríamos a Kurohige, que por alguna razón va vestido como Zoro. Además que sí, además que la ropa se parece muchísimo a la que tiene Zoro, a la original, entonces bueno, pues un easter egg o una curiosidad. Y vemos cómo funciona la mente Kurohige al no entender por qué Ace quiere ir a matar a Kaido, no por la reputación que le haría acabar con un Yonko, sino porque quiere hacerlo por un tema moral, por un tema de personalidad y de ayudar a los demás. Esto Kurohige no lo entiende, dice, pero por qué no vas a hacer eso si no es para ganar reputación como pirata. Pero bueno, ya sabemos un poco cómo es Kurohige. Punto número 4, Nakamas, las transiciones han vuelto, han vuelto a las transiciones normales, vamos, no las especiales de todos los flashbacks de Oden y todo eso, que son las que nos gustaban a nosotros, pero bueno, un buen momento en la mitad de mi vídeo para que os suscribáis si aún no lo habéis hecho, y dejéis un buen like, hazlo que no te vas a arrepentir y me ayudas muchísimo. Punto número 5, Nakamas, veríamos a Nami, Tama y Usopp, con el león que ya no recuerdo el nombre, han pasado mucho tiempo Nakamas, desde que han hecho este tipo de reviews, ya lo sabéis, pero bueno, huyendo de Ulti y de Page One, seguían corriendo por ahí encima del león este gigante, o perro o lo que sea, Tama en este momento descubre que Luffy es el hermano de Ace y que encima Ace es el hijo del rey de los piratas, ya sabemos la promesa que Ace le hizo a Tama de que volvería, volvería a Wano para ayudarles y todo eso para estar con Tama, una promesa que no cumplió y no podrá cumplir, al igual que Ace también prometió a Luffy que nunca moriría y tristemente, pues pasó. Ya de paso, dentro de un flashback que nos muestran otra vez lo de Ace, pues dicen vamos a meter un flashback dentro de otro flashback, porque Usopp tendría que hablar con Tama sobre Luffy y decirle sí, una vez también habló sobre la muerte así y tal, y nos meten de repente en Alabasta, porque también lo menciona Usopp, Alabasta, la pelea con ese momento bastante bueno y memorable sobre la saga de Alabasta, de Luffy vs Bibi, a la par que también veríamos a Luffy y Jinbe sufriendo por la muerte de Ace, ya sabéis, después de la guerra de Marineford. Pasamos al punto número 6 en Akamas, un punto muy interesante que da para teorizar bastante, vamos a comentarlo un rato, porque Yamato le dice a Momo que claro, que Ace era hermano de Luffy y que Ace es el hijo del rey de los piratas, antes he dicho que a Tama le dijeron que Ace era el hijo del rey de los piratas, pero no, me he equivocado, es a Momo al que se lo dicen. Se lo dice Yamato, le comenta todo lo del libro este que está leyendo con la vida de Oden, y Yamato dice que a Luffy lo trajo hasta Wano el destino, porque tiene la D en su nombre en Akamas, y siempre que escuchamos algo sobre la D en One Piece, es decir, cada 800 episodios, hay que pararse a pensar en plan de, pero bueno, ¿qué es esto? Esto es muy importante, esto puede ser de verdad relevante para la trama, y me hace pensar que si Yamato dice que el destino trajo a Luffy hasta Wano, era su destino, venía hasta aquí, la profecía y todo eso, entonces a lo mejor de Luffy, Monkey D. Luffy, la D quiere decir Destiny, estar destinado para hacer algo, estar destinado para, yo que sé, por lo menos esto en Wano, o para muchas otras cosas que puedan pasar relevantes en la trama de One Piece, algo que me parece muy interesante, en lo que he estado pensando, y yo que sé, la D de Destiny, que haré muy bonito, Monkey D. Luffy, al igual que muchos otros pueden tener su destino ya marcado siendo D.I.S., Jaguar D.I.S.T.I.S.O.L., o Saul, mejor dicho, o Marshall D.I.S.T.I.S., ya sabéis, un montón de D.I.S., que podría ser esta palabra Destiny, hay otras palabras que podrían llegar a serlo, yo he escuchado hace poco lo de Drum, una teoría que me pareció muy interesante, no la busquéis si no vais al día con el manga, por favor, no quiero ser responsable de que os comáis spoilers, pero la idea de que D signifique Destiny me parece muy interesante, y queda como bonito en el nombre y todo, Monkey D.I.S.T.I.L.U.F.I., o Luffy el destinado a ser un mono, yo que sé. Pasamos al punto número 7, Nakamas, habría más acción porque vemos como King y Queen intentan parar a Marco, intentan atacarle, este prácticamente ni sufre los ataques, ni mucho menos, porque ya he dicho antes que su cuerpo se comporta como un Logia, pese a no ser eso, pese a ser un Zoan. Para satisfacción de todos, creo que esto en el manga duró un poquito más, había como un poquito más de pelea, o no sé si aparecerá más en el futuro, pero Marco cogería el pescuezo tanto a Queen como a King, es decir, un comandante de Shirohige, aunque ya no sea un Yonko, el pobre, ha muerto. También he de decir que valoro mucho que aparezca Shirohige en la serie porque es un personaje que nos encantó a todos, entonces verle, aunque sea en un flashback, como hemos visto antes y he comentado en el vídeo, es un placer. Pero Marco cogería por el pescuezo tanto a Queen, ¿eso qué es la mezcla de los dos? Pero Marco cogería por el pescuezo tanto a King como a Queen, y lanzaría a Zoro para arriba, así que Zoro estaría a punto de llegar a la parte del tejado de Onigashima, por fin, donde están ahora mismo Kaido y Big Mom, por fin Nakamas. Pasaríamos al punto número 8 Nakamas, porque sí, vamos a hablar de estos, Kaido y Big Mom. Vemos que se reúnen con los vainas rojas, o los vainas flojas hay derrotados todos en el suelo, la verdad es que tampoco se les ve tan masacrados, parece que están echándose la siesta, típica de Wano, y Big Mom le dice a Kaido que puede matar al que quiera, pero que no ponga sus manos encima de Nico Robin, vamos, que no mate a Nico Robin, y esto es importante porque ya sabemos que quieren capturarla, porque Nico Robin es muy importante a la hora de leer los poneclips y todo eso, también los ROAD y poder llegar al One Piece, entonces Nico Robin es un aliado muy poderoso, o una herramienta más bien que es como lo utilizarían estas personas, no como Luffy, que la valora como amiga. También comentan Kaido y Big Mom sobre Puddin, ya sabéis, Charlotte Puddin, la hija de Big Mom, la cual pertenece a la tribu de los Tres Ojos, y Big Mom dice que no, que su habilidad todavía no está despertada, y no sabe si pese a ser de esa raza de los Tres Ojos, ya sabemos que es híbrida, es hija de Big Mom, y de un hombre que tendría pues esos tres ojos de la tribu, no sabe Big Mom si al ser una híbrida entre estas dos razas podría despertar esa habilidad que tienen para en teoría leer los poneclips o escuchar la voz de todas las cosas, algo que sería muy interesante, vamos, Big Mom ya siendo un yonko muy poderoso, si encima tiene sus filas en su tripulación, siendo su misma hija encima, una persona capaz de escuchar la voz de todas las cosas, leer los poneclips o todo eso, vamos, la volvería muy poderosa y la acercaría bastante al One Piece, en este caso acercaría a los dos, en esta alianza de Kaido y Big Mom. Punto número 9, Nakamas, algo muy importante porque veríamos a Luffy por fin subir las escaleras ya, enfilar hacia subir arriba del todo para llegar al techo de Onigashima, en una escena en la que veríamos un montón de minks, ya sabéis que yo no me quedo con los nombres de estos, vamos, soy como Luffy, les llamo a todos no sé qué Mamushi, porque yo no me quedo con los nombres de estos animales o minks, entonces darían un montón de minks protegiendo las escaleras, para cuando llegue Luffy habría un montón de espirros de Kaido, pero Luffy llegaría ventilándose a todos diciendo, vale, es por aquí, pues por fin, después de meses y meses de Luffy corriendo, subiendo, escenas en todos los episodios, ya lo sabéis que siempre lo comento, de Luffy corriendo, Luffy atajando, Luffy subiendo, Luffy bajando, pues por fin Luffy en filas escaleras para llegar al tejado de Onigashima, al igual que Zoro que está volando ya para llegar, punto número 10 Nakamas, no mucho más que comentar, Kaido y Big Mom hablan sobre el plan de nuevo Onigashima, Kaido dice que va a situar Onigashima entera, que ahora mismo está flotando, ya lo sabéis, sobre la capital de la flor, para empezar ese proyecto de piratería, de llamarlo nuevo Onigashima, el país de los piratas, el país de Kaido, y todo sería su territorio, que también lo es ahora, vale, la ubicación de Onigashima, pues no afecta mucho, pero bueno, Kaido quiere ir a su mansión youtuber, pues ahí la pongo, ya está, encima Orochi está muerto, Big Mom, la cual está en alianza con Kaido, pues también es un poco interesada, y le dice, bueno, pero tú el Roaz, ¿dónde lo tienes? ¿Lo tienes en la capital de la flor? ¿Lo tienes en Onigashima? ¿Lo tienes metido en él? Pues ya sabéis, ¿dónde está el Roaz? ¿Dónde somos aliados? Pero dime, cuéntame, ¿dónde está el Roaz? Por si acaso, y Kaido le dice, mira, que yo no soy tonto, ¿sabes? No te lo voy a decir, a lo que sacan algo del pasado, Nakamas, se confirma el nombre de la Kumo no Mi de Kaido, no sé si ya estaba confirmado o no, pero bueno, no lo recuerdo a Nakamas, lo siento si hago spoiler, pero bueno, en este episodio mismo lo dicen, Big Mom le dice a Kaido que si tiene esas frutas gracias a ella, él se la consiguió, o él se la dio para ayudarle en algún momento fatídico, cuando formaban parte de la tripulación de Rocks, y le consiguió esa Uouo no Mi, es decir, Nakamas, creo que Kaido bate un récord, al tener la Kumo no Mi con el nombre más corto, Uouo no Mi, encima solo formado por vocales, la cual es una zona muy especial, que le permite convertirse en dragón, pero claro, no es literalmente un dragón, ¿sabéis lo que quiero decir? Lo que para mí, para mí al menos, abre las puertas de que haya otro tipo de fruta, que sí que sea un dragón, quizás un dragón de otro tipo, un dragón más europeo, como el de Pan Hazard, el rojo ese, y quizás el padre de Luffy, si que se convierta en dragón, aparezca aquí en Wano, o yo que sé, Nakamas, pensar cosas de esas, que es interesante hablar de One Piece, e imaginar locuras, imaginar cosas chingonas, como diría Chicharito. Para acabar el episodio de Nakamas, con estos dos, hablando sobre su alianza, y diciendo otra vez de nuevo, mirando a cámara, que van a por el One Piece. Un episodio bastante bueno Nakamas, es decir, echábamos de menos ya, pues los episodios de One Piece, del anime, tal y como he comentado al principio, yo no he sufrido tanto esta falta de episodios, pero bueno, ha estado bien la verdad, hablando un poquito más sobre el episodio ahora, pues lo recuerdo con cariño, y eso que lo he visto hace 3 o 4 días solo. El siguiente episodio, pues se viene en curvas Nakamas, el episodio 1015 de One Piece, si habéis visto el nombre, pues sabréis que es importante, si sois lectores del manga, sabréis lo que va a pasar en el episodio 1015, si no lo sabéis porque solo veis el anime, pues no os voy a decir nada, simplemente que ya vemos que Luffy está llegando, Zoro también, entonces hay que imaginar que esto se va a poner interesante, sí o sí, no voy a deciros nada más, pero se ve que se va a poner interesante, no es un spoiler. Así que bueno Nakamas, ya sabéis que llega el momento del vídeo, en el que pongo nota a estos episodios, ya sabéis que debo poniéndoles nota, desde el episodio 1005, que si no me equivoco es el primer episodio, que salió de One Piece en 2022, al final del año, pues si os apetece, podemos hacer un ranking, con los mejores episodios de One Piece, según mi criterio, o con los peores, en los que no pasó nada, y para este episodio Nakamas, tengo la nota ya decidida, y yo creo que va a ser un 6, la misma nota que le puse al episodio 1013, por aquí os dejo las notas que he ido poniendo, con los apuntes y todo eso, un poquito vale, muy en resumen, un poquito de palabras sobre lo que pasó en cada episodio y tal, simplemente para cortarme la nota que puse y por qué, y este episodio yo creo que se merece un 6, creo que si lo hubiésemos visto a tiempo, es decir, hace unas semanas, no sería tan buen episodio, pero ya que llevamos un tiempo sin One Piece, teníamos ganas de verlo y tal, y han pasado este tipo de cosas, cosas que han dado para comentar, como el flashback de Sirujige, Marco comiéndose a sí mismo, lo de la fruta de Kaido, lo de Destiny de Yamato, y todo eso que he comentado sobre Daddy, pues bueno, da para comentar cosas, yo he estado muy cómodo hablando de nuevo de One Piece con vosotros, la verdad, y he de decir que sí, que de momento estoy tranquilo, ya volveré a ser más crítico, ya volveré a decir las cosas que no me gustan, porque no me gustan, por mucho que ame la serie, pero de momento yo creo que podemos dejar una nota de 6, y a ver el episodio 1015, porque os adelanto que directamente puede ser el mejor episodio de este año, según como va el ritmo de la serie, así que nada Nakamas, hasta aquí llegaría el vídeo, ha quedado bastante largo, espero que lo hayáis disfrutado, cuanto más dure el vídeo, pues mejor para vosotros, más tiempo estaréis escuchándolo, y yo hablando sobre mi serie favorita, y nada Nakamas, ya sabéis que agradecería un montón que dejaseis un buen like, me ayuda muchísimo, a la par que suscribiéndoos, si te suscribes, pues me ayudas todavía más, a que mi contenido llegue a más gente, te puedes hacer miembro del canal, y muchas gracias si has llegado hasta aquí, y sigues apoyando mi contenido, muchísimas gracias, os dejo por aquí a la derecha otro vídeo, que creo que os puede gustar, además de dejaros por aquí a la izquierda el botón, para que te unas a mi tripulación, nos vemos en el siguiente vídeo, un saludo Nakamas,